¿Te costó mucho? ¿Cómo fue el proceso de dolor que atravesaste para poder contarle a los tuyos? ¿Yo? Sí, a vos, Franco, te pregunto. Bueno, a mí, yo tengo 39 años. Rodrigo, te cuento. No, yo tengo 39 años y a mí me costó 34. En ese sentido quiero dejar claro que no soy canchero, nunca lo fui ni lo voy a hacer en toda mi vida. Y que me costó muchísimo más que a cualquier persona. ¿Quién te costó más? O por lo menos a muchas personas que yo conozco. ¿Con quién me costó más? Conmigo mismo. Ah, claro. ¿Después? Bueno, yo ya era padre, digamos. Hacía muy poco tiempo. En realidad, cuando fui papá ya era gay. En realidad, por supuesto, soy gay desde que nací. Porque en esto también quiero dejar claro algo. Yo escucho mucho hoy la palabra elección y ojalá pudiéramos elegir como elegimos una remera o elegimos café o café con leche cuando estamos en un bar como en este. Es una elección inconsciente, Franco, no consciente. No, me parece que es una elección de forma de vida, Franco, lo que se expresa a uno. No, uno lo expresa como determinatorio, como naturaleza. No, claro. Es otra intención. Por supuesto. Yo me pongo un poco mucha con las palabras, pero por defecto profesional. Pero a mí me costó mucho. A mí me costó muchísimo. Ser gay es una postura de vida, es una aceptación de vida ante los demás que, más allá de hablar de un gusto a una preferencia sexual que uno puede tener. No, claramente, si yo pudiera elegir, iría con una chica por la calle para poder besarla tranquilo. Pero vos crees que hoy en día sigue la ilusión. No, porque uno se siente y por qué hay un mundo que te condiciona. Hay una mirada externa que es crítica. Sí, condicionando la mirada externa. Hay una mirada externa que es crítica. Si yo pudiera elegir, y sí, también. Pero con la cantidad de gente que ha asumido el matrimonio igualitario, el mismo Franco. Digo, gente que ha optado por, como fue Ricardo en su momento, tener su fijo. Pero eso no quita el sufrimiento. Pero por eso pregunto, digo, a esto iba y va una pregunta. No es súper, pero aún así, con todas estas barreras atravesadas, sigue la mirada del otro molestando. Sí, sí, condiciona, la mirada del otro condiciona. Bueno, estábamos hablando de lo que te pasó a vos. Me corrí por esto de, me metí por esto de la elección, pero cuesta. A mí me, no, perfecto. Sí, a mí me costó muchísimo y fui muy infeliz hasta los 33 años. Me acuerdo que el día que cumplí 33 años, me encerré en un cuarto, estuve todo el día solo. Y sentí claramente que a partir de ese día, en julio de ese año, iba a vivir públicamente de otra forma. Me costó 33 o 34 años. ¿Hubo un detonante que te permita correrte del lugar? Sí, 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 el nacimiento de mi hija. Yo cuando supe que iba a ser padre, ya no estaba viviendo con la mamá de mi hija. Pero bueno, de algún modo compartíamos un mismo espacio sin estar juntos. Y yo sentí que no podía seguir adelante en la vida si no manejaba con mi hija mi verdad. Yo soy un fundamentalista de la verdad, lo que no significa que tenga siempre razón. Significa que me gusta anteponer mi verdad. Y yo la miré a mi hija, bebé, y sentí que tenía que decirle la verdad. Muchas veces he dicho que yo soy gay porque soy padre. No es que soy gay y además soy padre. Soy gay gracias a que fui padre. Creo que si no hubiese sido padre o no hubiese nacido mi hija, probablemente no hubiera salido del clóset. Por lo que a mí me interesa mucho dejar claro que este siempre es un proceso dificilísimo. Aún hoy, mucho más allá de las leyes. Porque las leyes cambian la vida de las personas, pero hay otro montón de fenómenos en la calle en tu cotidiana. Pero no siempre sus mentes. Cambian la vida de los que quieren cambiar. Sí, el cambio social viene después. Pero eso lleva muchos años y me parece que estamos como a mitad de camino. Yo cuando era chico, esto era terrible, era indecible. Hoy es decible y lo puedo hablar en televisión y pasar un mensaje y está buenísimo. Y capaz que no lo voy a ver yo, pero dentro de varias generaciones sea lo más normal del mundo. Ni se debata, ni se debatamos. Había gente en una época que llegaba a casarse, constituir un matrimonio aún siendo gay. Y tenía una vida paralela y todo el mundo sabía que esa persona no era heterosexual. Y realmente lo hacían porque querían conformar a una familia para conformar a la sociedad y a su entorno. Obvio. Una locura. Y si me permitís mencionar... Bueno, acá hay una deuda... No, quiero mencionar a Juan Castro. Es un delirio. Quiero mencionar a Juan Castro como un referente de alguien que tenía mucha llegada, mucha penetración social, porque era muy popular, era muy querido. Y era un tipo que creo que marcó, en los medios sobre todo, un momento donde se pudo hablar con mucha libertad. Me acuerdo de que esa etapa de la revista Noticias no era ahora. Estamos hablando del año 2000, que parece recién, pero son 15 años en este mundo y en esta Argentina. Y en este tema es un abismo. Es impresionante. Es decir, yo quiero decir que igual también hay cosas que llaman la atención porque la clase política, la misma clase política que posibilita leyes como la de matrimonio igualitario o identidad de género en la Argentina, es la misma que siempre llama la atención que no tenga ningún referente que sea gay o que sea lesbiana. No porque deba tenerlo sí o sí, sino porque muchas veces los políticos son los primeros que cierran el placar ellos mismos y le ponen cinco candados a su placar. Hubo un precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires este año que alquiló una mujer para salir en notas de revistas y demás. Bueno, yo te iba a decir eso también. Esto pasa. Hay un alto grado de discriminación dentro también de la misma comunidad gay. Muchas veces se le pone artículos femeninos a quienes son masculinos, varones homosexuales, para denostarlos. A la mujer que es gay se le dice la torta generalmente, ¿no? La tortona. Sí. Despectivamente. Hay dentro de la comunidad homosexual una mirada también muy crítica. Pero es doloroso también el humor. No sé, es muy particular. Es muy doloroso, pero son décadas y décadas y décadas en las que hemos sido criados todos, los que dirigen muchas ONGs y nosotros también, en el aislamiento y en la necesidad de rivalizar con el otro, sobre todo porque esa discriminación de la que fuimos objeto también la ejecutábamos nosotros con el de al lado. Entonces es bastante entendible que en ese sentido hayamos incorporado como mecanismo de defensa siempre la discriminación.